Isaac Brizuela tiene claro lo que Chivas pretende en el Mundial de Clubes. Así lo expresó a Fox Sports, ilusionado, desde que llegamos se siente esta chispa, buena vibra del equipo de hacer las cosas de la mejor manera, estableció, queremos llevar un resultado positivo. Hemos hablado desde el vuelo, cuando se terminó el torneo dolió, varios sin calificar, coincidimos con el cuerpo técnico que estas dos semanas han sido muy buenas. Parece ser otro equipo, el torneo del Mundial de Clubes es importante, pasan filtros y se logró. Todos comprometidos con el equipo, sobre la preparación, jugamos entre nosotros, contra Zacatepec, titulares y suplentes queremos estar en el once titular. Todos preparados, Chivas ha cerrado filas, Kashima es dinámico. Cuidan bien las tres líneas, lo hemos trabajado y analizado. Sabemos cómo atacarlos, le sacaremos provecho. Sus laterales suben mucho y podemos sorprender, pequeñas distracciones que han tenido, quieren trascender, igual que nosotros, 90 minutos a definir, sabemos que son 90 minutos de concentración, de gloria o de terminar todo. Nuestro objetivo es estar hasta el 22 aquí, creo que mientras haya mentalidad positiva y desarrollado la mejor versión del equipo, se puede dar, finalizó, piensan que venimos a pasear, y no es así. El mexicano se crece ante las críticas, estamos con la responsabilidad de saber que la afición está molesta, pero que en este torneo dejaremos todo en la cancha. Tenemos visualizado llegar lejos, queremos ser campeones y para eso nos preparamos concluyó el jugador. Guadalajara, con ilusión y compromiso doble sesión de entrenamiento con un Pepe Cardozo intenso, bajo un inclemente sol de esta desértica ciudad, enmarcaron el día fuerte de trabajo para el rebaño sagrado, que este jueves dosificará fuerzas para presentarse el sábado en el Mundial de Clubes frente a los japoneses del Kashima Antlers. Alan Pulido ya trabajó al 100% con el equipo, después de haber tenido cuidados en su rodilla izquierda, a la vez que Fernando Beltrán se incorporó a los trabajos competitivos. El entrenamiento vespertino, ya con las sombras de la noche refrescando, fue totalmente táctico, afinando los detalles importantes en táctica fija y recuperación de balón que serán fundamentales para el accionar del chiverío. Ayer estuvo en los entrenamientos del equipo Amaury Vergara, quien goza esta primera experiencia mundialista. Punto. Sonriente, manifestó en corto que será una gran Navidad porque las chivas vienen con todo para brillar. ¡Gracias!